La sonrisa del medallista peruano Rodrigo Santillán volvió a brillar en su rostro al regresar a las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, Videna, en la ciudad capital peruana de Lima, para retomar sus entrenamientos en la piscina del Centro Acuático del Lugar, tras nueve meses de inactividad ante la pandemia del nuevo coronavirus. Rodríguez, quien obtuvo una medalla de bronce en 100 metros espalda, modalidad S2, en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, regresó con más ánimo que nunca para demostrar que su enfermedad no es impedimento para alcanzar sus sueños. El joven de tan solo 15 años de edad padece, desde que nació, de una polineuropatía sensitivo-motora, una afección que causa una disminución en la capacidad para moverse o sentir debido a un daño neurológico. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para haber logrado ser reconocido internacionalmente, y ahora se prepara con entrenamientos dentro y fuera de la piscina para lograr una nueva victoria en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.